Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los estudiantes de todo el departamento se tomaron las diferentes alcaldías y la gobernación del departamento de Arauca. El gobernador no le dio la cara a los estudiantes que reclamaban por alimentación y transporte escolar. Estudiantes del departamento de Arauca realizan protesta por la falta de alimentación y transporte escolar en esta región del país. Los estudiantes se tomaron las alcaldías de los diferentes municipios y la gobernación de Arauca. La protesta que estamos realizando aquí los estudiantes es porque se han presentado muchas problemáticas en las instituciones, no tanto como en municipal sino en la departamental. Está la alimentación, el transporte, que es algo que no se le está dando a todas las instituciones ni se le está cumpliendo. Nos falta transporte, nos falta alimentación y nos faltan cuatro docentes y también la infraestructura de nuestro colegio. Yo exijo al nuevo presidente que a menos nos dé educación, nos dé buena educación de calidad, ya que nosotros hasta ahora estamos comenzando. Aún nosotros no tenemos nuestro futuro construido. Nosotros exigimos que tengan educación válida para nosotros. El grupo de estudiantes y padres de familia se tomaron el ingreso a la gobernación de Arauca y permanecerán hasta que no se les dé una solución a sus hijos. En nuestros colegios no tenemos la alimentación adecuada, no tenemos el transporte, no tenemos vías en buen estado, no tenemos una infraestructura donde nuestros estudiantes puedan estudiar adecuadamente. Lamentablemente la comida que les dan a veces es un arroz, una lenteja y un huevo y un agua. Yo creo que eso no es comida para los estudiantes, para que se nutran, para que sean estudiantes fuertes para el mañana. Lamentablemente a veces las regalías que llegan a nuestros colegios son unas lástimas ya. Yo espero que como madre de familia las entradas que entran al departamento sean, que las utilicen en la educación, que les den la educación porque es que estos estudiantes que están hoy aquí son el futuro de mañana, son el futuro del departamento de Arauca. Yo quiero que mi voz sea escuchada, que si el nuevo presidente que va a ver ahorita nuevo, que por favor se personalice con la educación, que tanto hablan de la educación y que estamos en la educación. Los estudiantes esperan que la alimentación se les garantice a todos los estudiantes del departamento de Arauca. La alimentación, porque ahorita está supuestamente un plan de alimentación, pero en realidad no se les está brindando a todos los estudiantes. Solamente tienen derecho a esa alimentación, algunos grados de décimos y once y poquiticos de los otros grados. Y la verdad, los de décimo y once que están quedando hasta las dos, una y media, ¿cómo es posible que una arepa y un vaso de jugo les va a servir de almuerzo? Eso no es una alimentación digna para estudiantes que quedan hasta las dos. Eso no es almuerzo, eso es como un refrigerio. La secretaria de Educación Departamental recibió a una comisión de padres de familia y estudiantes para buscarle una solución a la problemática de transporte y alimentación escolar. Hoy es un día de protesta de los estudiantes. Estamos, el departamento está enfrentando una dura realidad, la desfinanciación que tiene y que afecta a estos dos programas, especialmente el transporte y la alimentación. Pero que el transporte ya se dio una adicional y en este momento tenemos que decirle a la comunidad, el señor gobernador ha hecho esfuerzos grandes para el departamento, para beneficiar a estos niños y niñas de las diferentes instituciones. En este momento cuentan con transporte. En cuanto a la alimentación, la alimentación escolar, la comunidad, y es normal que se resienta, y de igual manera desde el Ministerio de Educación dan unos lineamientos para seguir, para poder beneficiar a estos niños y niñas, especialmente los niños de la primaria. Esto porque hay recorte del presupuesto a nivel nacional, pero que el departamento también en este momento le ha dicho a la comunidad educativa que le va a proporcionar durante todo el año esta alimentación para evitar la deserción de los niños y niñas. Los estudiantes permanecerán en las entradas de las alcaldías y la gobernación hasta que no haya una pronta solución.